¿Estás escuchando? 3, 2, 1 ¡Tiempo! 4, 2, 1 ¡Fuck you! 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 5, 2, 1 ¡Fuck you! 5, 1 ¡Fuck you! No soy su papá, en esta vaina soy su abuelo Yo no soy el diablo, mi pana, pero lo llevo Tú estás claro, no soy un avión, pero yo tengo el vuelo Si yo me pego todito, ellos se despegan Porque no me llegan y están pegados con nega El timbre tiene todas las rimas, no es hipocresía Tira rimas bien bacanas de noche, también de día Yo, hago coño en like con FM Producción Estate tranquilito, no queremos gente sucio Estate tranquilo, mi pana, que le tumbo el pulso Yo no creo en socios, pilas de gente son sucios Yo, yo no caigo en trampas, y que de gente Demasiado bacano, tú sabes que soy coherente Yo soy un tipo inteligente Y toda la rima que yo tiro, no la escribo, yo la tiro Se estira de la mente Fuck you Demasiado duro, el timbre freestyle Mio, mio, personal Que es lo que, sintonízate en el dial FM Producción Pero que Si yo digo ha Ustedes dicen bla Bla, bla, bla Se dice, se dice J Mio, mi, 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 mi,